El Rigo en Punta Especialmente para toda Latinoamérica Mi gente Dios fue tan bueno que te puse en cinco letras Lindo nombre de mujer Es por eso que yo quiero que comprendan Que es mi gran amor Por tu sonrisa y tu perfume Quedo loco cuando estoy junto a ti Es por eso que yo quiero que comprendan Que es mi gran amor Daisy Mi linda Daisy Tú eres la reina La más bella de la tuya De la tierra toda Daisy Mi linda Daisy Tú eres la reina La más bella de las flores De la tierra toda Daisy Mi linda Daisy Tú eres la reina La más bella de las flores De la tierra toda Daisy Mi linda Daisy Tú eres la reina La más bella de las flores De la tierra toda Para todos los amantes de la punta Tu sonrisa y tu sonrisa Quedo loco cuando estoy junto a ti Daisy Es por eso que yo quiero que comprendan Es mi gran amor Es mi gran amor Mi linda Daisy Tú eres la reina de las flores De la tierra toda Daisy Mi linda Daisy Tú eres la reina de las flores La más bella de las flores De la tierra toda De la tierra toda Mi linda Daisy Mi linda Daisy Tú eres la reina de las flores Tú eres la reina de las flores De la tierra toda Ahora mi gente Se nos van preparando Para el aceite de coco Que viene tan vente ¡Fuímonos! Ahora a menear la cintura Para quemar calorías Con el ritmo del ritmo ¡Dale! 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 ¡Dale duro, duro mami! ¡Dale duro, duro mami! ¡Dale duro, duro mami! ¡Dale duro, duro mami! ¡Uy! Suavecito, mami ¡Uy! ¡Qué rico, mami! ¡Uy! ¡Dale duro! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! GCK Productions Y espero que no estén cansados mi gente Porque esto apenas comienza Así que sigan calentando Porque esto continúa Al ritmo de ¡Rigo! ¡Fuímonos! ¡Dale! 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 ¡Dale duro, duro mami! ¡Dale duro, duro mami! ¡Dale duro, duro mami! ¡Dale duro, duro mami! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y hasta aquí llegamos mi gente! ¡Rigo! ¡Dale duro, duro! ¡Dale duro, duro, duro mami! ¡Dale duro, duro, duro mami! ¡Dale duro, duro mami!